Mi fichaje, yo llego el último día del periodo de pase, yo me acuerdo estaba mirando Uruguay Argentina en el estallido centenario y me llama mi representante que haga las valijas que en tres horas tenía que salir a España y nada, así fue el fichaje rápido. Sí, me encantaría quedarme en el división con el Levante. Sí, me gustaría, me gusta la ciudad, me gusta el equipo, es un equipo, no iría chico, sino iría un equipo humilde que quiere crecer, entonces esas son cosas que a mí me gustan mucho, porque bueno, porque me crié así, me crié en equipos chicos y fui creciendo y nada, me gustaría quedarme.